Hacia el infinito mira, presintiendo su odisea mientras profundas ideas inculca un pueblo que admira la traición y la mentira cercaron su alma paisana pero su grandeza humana, si de autoridad fue esencia cesaba ante la presencia de las masas soberanas con las provincias unidas con las provincias unidas la patria grande soñó y a montonera enfrentó ambiciones desmedidas ni humillada ni vendida fue la luz de su idealismo padre del federalismo, aun tu voz es clarinada no se debe esperar nada sino de nosotros mismos al negro, al zambo, al mulato, como el mestizo y el criollo los liberó con su apoyo de un destino cruel e ingrato austero, noble, sensato, fue temple de sus soldados hombre patria iluminado soñando en sus horas grises de que los más infelices fueran más privilegiados los siguió un pueblo doliente cuando se fue rumbo al bronce y el éxodo desde entonces fue otro laurel en su frente el imperio prepotente le chumbó sus batallones y el agaucho y redomones dijo embanderando el nombre el día que no tenga hombres los peleó con cimarrones el imperio prepotente le chumbó sus batallones y el agaucho y redomones dijo embanderando el nombre el día que no tenga hombres los peleó con cimarrones ¡Gracias!